La actriz de Televisa expuso a la empleada en Twitter con todo y foto Claudia Álvarez foto, reforma Claudia Álvarez fue víctima de robo en su propia casa, pero esta vez no se quedó callada. La actriz utilizó su Twitter para balconear a la supuesta ladrona, aunque no especificó qué cosas le quitó. Según la publicación de la histrion, la mujer, de nombre Gaby, trabajaba como cocinera y había sido contratada por medio de una agencia de confianza. Vive en San Fernando en el Estado de México si la ven no la contraten RT Please, se puede leer junto a la imagen que hasta el cierre de esta edición tiene 440 retweets. www.https.com.tema.claudia-alvarez Aunque al final Claudia no quiso entrar en detalles de qué fue lo que esta persona le robó, al menos ya la expuso a la opinión pública generando opiniones divididas entre sus followers. Ya que, mientras algunos aplaudieron la acción, otros tacharon a la actriz por lo que hizo. Lo que haces es denacos. Usas a las masas aprovechándote de tu difusión para desprestigiar a una persona. Denúnciala y es todo. No estoy de parte de ninguna de las dos, escribió el usuario arroba roobrams. Lo que haces es denacos. Usas a las masas aprovechándote de tu difusión para desprestigiar a una persona. Denúnciala y es todo. No estoy de parte de ninguna de las dos, r.op suárez microscopio, arroba roobrams, januari 26, 2019, que mal. A mí me pasó igual hace años también venía de agencia. Seguro llegará alguien honesto, agregó arroba marmejb. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!